¿Qué huelen mis queridos confies? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Free Fire Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Free Fire Que pues bueno, ya me lo habían estado pidiendo bastante Ya me lo habían estado pidiendo bastante Y pues bueno, aquí estamos, lo prometido es deuda Y ahora sí, ahora sí señores, vamos a ver qué tal se nos da Ya que tiene muchísimo que no lo juego, la verdad Es muchísimo, tiene muchísimo que no lo juego Recuerden que yo lo juego ya se viene en un emulador Porque mi celular pues simplemente no da para más Así es de que, así es de que, pues bueno, ya saben chicos Recuerden que yo lo juego ya sea bien lo que es en un emulador Y vamos a ver qué tal se nos da lo que es la partidita La verdad, dudo mucho sacar una buena partida Y si lo logro hacer, pues bueno, ya se las estaré pues subiendo Muy bien, así es de que, así es de que Pues bueno chicos, venga, vamos a ver una partidita Y pues bueno, ya nos vemos dentro de esto Vámonos, vámonos, vámonos con la partidita Pues bueno, confies, ya estamos dentro de lo que es la partidita chicos Ya estamos dentro Y pues bueno, yo creo que, yo creo que La verdad no sé ni siquiera dónde me voy a aventar La verdad, ya tiene muchísimo de este pedo Pero yo creo que me voy a aventar como por aquí Yo creo que me voy a aventar más o menos como por ahí, ¿no? Más o menos Entonces, bueno, yo creo que ya nos saltamos de una vez Vale, perfecto Creo que es para acá Ok, vale, 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 vale Pues bueno, la verdad es que Ok, creo que es aquí, ¿no? Creo que es en estas de aquí, ¿no? Si mal no me equivoco Ok, creo, sí, 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 sí Vale, vale, venga, 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 venga No, güey Qué chingaderas, compi, ¿eh? ¿Por qué? No entiendo por qué No entiendo por qué, güey No mames, abres el paracaídas muy alto todavía Pero bueno, en fin Además de que, pues bueno La verdad ya tiene mucho que no juego Entonces espero que no caiga gente Por lo menos que me dejen lootear Vale, vale, vale Oh, mira, mira, mira Un Scar Oh, no mames Ok, no puedo girar Ok No sé qué está haciendo Se ha vuelto loco Vale, vale, ahí estamos Eso es por eso Es precisamente por eso, chicos Que no, que no No me gusta jugar el Free Fire Porque aquí en la compu Está un poco más complicado Wow Wow, 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 wow Tenía una escopeta No lo puedo creer No lo puedo creer Vale Yo creo que agarramos esto El casco no Porque ya lo tiene ahí Vale, agarramos esto Muy bien Oh, bueno Casi, casi, casi Me matan, chicos Estuvo demasiado cerca Casi me revientan Casi me revientan, confi Vale, vale, perfecto Ok, aquí Ok, agarramos esto Tenemos una MP40 Pero no, yo digo Que mejor nos quedamos Con la MP40, ¿no? Vale, vale, vale ¿Qué diga yo? ¿Ah? ¿Me dispararon? No, ¿verdad? No, no, no Creo que no Creo que fui Creo que fue Mi delirio Que diga, perdón Mi Creo que fue mi delirio De persecución Más o menos Vale, 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 vale Vale, vale Ok, agarramos esto Y Ok, agarramos esto Agarramos esto ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a llevar Las famas Ah, es una MP Vale, perfecto Pues bueno, yo creo que Nos vamos a llevar mejor Las famas Nos llevamos mejor Las famas Vale, perfecto Ok, venga Vamos por acá De este lado Que casi me revientan Con un escopeta Confi ¿Creen que esto sea Una buena señal? No lo sé Ay, 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 ay Vamos No mames Ahí está, muerto Uy, 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 uy Que me dispara Que me dispara Que me dispara otro Vale, vale, vale Recargamos No tenemos con qué curarnos Así es que No sé dónde estaba El otro compi No sé dónde estaba El otro compi La verdad Es que está De verdad, chicos Aunque no lo crean Aunque no lo crean Está complicado Poder disparar En serio Se los juro No sé dónde estaba El otro compi Ok Oh, lo vi Míralo, míralo ¿Dónde iba? ¿Dónde está? No puede ser, eh No puede ser Vale Pues mientras no Nos esté molestando Creo que no hay Tanto pedo, ¿no? Así es de que Pues vengo Venga, vamos para acá abajo Vamos para acá abajo Que es precisamente Donde iba La verdad La verdad es que Necesito Necesito Ok, chalequito Chalequito Sí, necesitamos Chalequito Vale, perfecto Necesitamos chalequito Y aparte necesitamos Un botiquín Necesitamos botiquín Vamos a ver si no está El tipo este Porque la verdad Eso de que nada más Se estén cazando Como que ya no Ya no está chido Vale, vale Venga, vamos por acá Uy Vale, excelente Vamos, venga, venga No sé No sé exactamente No sé dónde Podrá esta Oh, oh, oh Un botiquín Genial, 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 genial Oh, una M4 Mejor me llevo esta Confis No manchíes La neta Oh, oh, oh Mira, 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 mira Nada más Y yo digo Yo digo que nos curamos Vale Perfecto Pues nos hemos curado Y bueno Estamos dentro de la zona Que eso Eso me tiene un poco Así como que tranquilo Que estemos dentro Dentro de la zona Vale Vamos a ver Ok Más de la MP40 No sé qué La verdad es que No sé qué tipo de munición Utilice La SCAR Bueno, me imagino Que debe ser así como la Una Una tipo 70 O algo así ¿Eh? Ok, vale, vale Es que Es que Es que ¿Qué bipode? Oh, oh, oh Un bipode Oh, genial, vale Bueno, no lo necesitamos Creo yo Que no lo necesitamos ¿Verdad? Creo yo Que no lo necesitamos Llevamos dos muertes Llevamos dos muertes Chicos Bueno, dos kills Llevamos dos bajitas Así de que Venga, ustedes tranquilos Y yo nervioso A ver Vamos a ver Se me hace que El compi ese Se ha de haber ido Porque se le han de haber Acabado las balas ¿Eh? No sé Pero presiento Que fue su hermano Vale Ok, vamos a ir Bueno, estoy yendo Directo a mi muerte Ok Estoy yendo Directo a mi muerte Vale, vale, vale Hay que esquivar Hay que tratar de esquivar Lo que es el mugriento dron Oh my god Ok, vale Perfecto Una granadita Oye, yo no sabía Que encontrabas ya Yo no sabía Que ya había armas En el suelo O alguien la dejó O qué show La verdad es que No lo sé Vale Seguimos dentro De lo que es la zona Hoy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vale, vale, vale Vale, vale Creo que no le estamos Haciendo nada Creo que no le estamos Haciendo nada Así es de que Eh ¿Dónde se fue? Oh, ya lo vi Vale, muerto No, ya sabía Ya sabía Ya sabía No, mátalo 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 Ahí está Vale, vale Vale, vale Ok Y este, mira, mira Nada más todo lo que traía Este compi Mira nada más Todo lo que traía Este compi Oh, y una mochila Nivel 3 Oh my god Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver, vamos a ver ¿Qué más tenía? ¿Qué más traía? ¿Qué más traía? Vale Oh, sí Botiquines Perfecto Perfecto, eh Este compi Este compi venía Pero sí armado Hasta los dientes, eh Este compi venía Armado Hasta los dientes, eh No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Vale, vale, vale Esto que traía Ok Una mira por dos Casco Chaleco Ok No sé por qué me deja agarrar Los demás botiquines No sé por qué me deja agarrar Los demás botiquines Pero bueno En fin Vale Tenemos 6 botiquines Y eso está súper genial Tenemos 6 botiquines Y creo que vamos muy, muy bien De munición, eh Creo que vamos muy, muy bien De munición Eh, vale Perfecto Ok Creo que vamos perfecto Creo que vamos perfecto Creo que vamos perfecto Algo que quería Algo que quería Ah, y ahora que Vamos a curarnos Vamos a curarnos Ya saben Yo me curo Yo me curo en medio del campo, chicos Yo me curo en medio del campo Porque pues es que así soy yo, ¿no? Vale, perfecto Aquí vamos a poner esto Vale Nos quedamos un poco el trasero Hay que calentarnos el trasero Hay que calentarnos un poquito Lo que es el trasero Porque, pues, pues Porque así es esto Hay que calentarnos un poco Lo que es el trasero Vale, perfecto Nos hemos calentado Lo que es el trasero Ahora sí podemos ir Con el trasero calientito A matar gente, señores Ahora sí podemos ir Con el trasero calientito A matar gente Vale Nos quedan 9 Quedan 9 personitas Y bueno Dudo mucho Dudo mucho Que Pues bueno Que nos encontremos gente Por aquí La verdad Dudo muchísimo Que nos encontremos gente Por aquí Pero bueno Ok Veo Mira, 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 mira Es que veo los honguitos Y esto está súper genial Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, perfecto No me acuerdo Creo que había quitado La tecla para Para hacer esto Creo que había quitado La tecla para hacer esto Vale, vale, vale Vamos por acá De este lado Espero no encontrarme a nadie Espero no encontrarme a nadie Porque de verdad Creo que vamos 4 kills Quedamos 8 Así de que Bueno, creo que Creo que igual Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estamos aquí Vale, vale, vale Perfecto Y ahora sí Vamos a seguir Porque la zona ya Ya se va a cerrar Vale, perfecto Ya sabía Ya sabía yo Ya decía yo Ya decía yo Ah cabrón Vamos a Íbamos en sentido contrario Vale, vale No hay pedo Vale, perfecto Tenemos que ir hacia allá arriba Tenemos que ir hacia allá arriba Vale, agarramos acá El pinche bate Para correr más rápido Bueno, eso dicen los confis Eso dicen los confis Que agarres acá Este El sartén o el bate Lo que tengas Para correr más rápido Así es de que Pues bueno Venga, vamos a correr Vale Yo creo que estoy viendo Unas casitas acá arriba Que lo más seguro Es de que haya gente ahí Pero vamos a evitar el radar Vamos a tratar de evitar Lo que es el radar Para que no nos deteten Para que no nos deteten Vamos Vamos a cruzar el muro Que no nos deteten El Donald Trompetas Vale, ahí está Perfecto Ahí vamos Uy, 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 uy Pensé que había gente Pensé que había gente Uy, 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 uy Me espanté, me espanté, me espanté Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa, güey No mames, güey Vale, 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 vale Quiero evitar Lo que es el dron A toda costa Quiero evitar Lo que es el dron No quiero que me detecte Sinceramente Pero bueno Parece Parece que se empeña Parece que se empeña En seguirme ¿Y esto qué es? Oh Otro botiquín Vale, pues sí Lo necesito Vale, perfecto Ya evadimos Ahí Evadimos un poco Lo que es el dron Excelente Vale, vale, vale Uy, 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 uy No lo veo Oh, ya lo vi Ya lo vi Vale, muerto Perfecto No sé Pero siento que el chaleco Ya lo tenemos Casi destrozado Chicos Vale, 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 vale Ok, agarramos esto Agarramos esto Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Creo que ya Eso es más que suficiente Creo yo Por el momento Ok, vale Quedamos cuatro Quedamos cuatro Chicos Quedamos cuatro Y ahorita me topo uno aquí ¿No? Me cago en todo Vale, perfecto Ay, no lo puedo creer Chicos Yo casi estoy súper nerviosísimo Estoy súper nerviosísimo Tiene mucho que no lo juego Y regresamos de esta manera Vaya, vaya Regreso a Free Fire Chicos Vaya regreso a Free Fire Pero bueno Vamos a seguir bordeando Lo que es el mapa Cinco agajitas Quedamos cuatro Esto se pone más intenso Cada vez Pero bueno Voy a tener muchísimo cuidado Vamos a tener muchísimo cuidado Ok, supongo que Quiero yo creer que este es un combi Que mataron Sí, efectivamente Es un combi que habían matado Vale Vale, 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 vale Ok, hay que tener un poquito de cuidado Porque igual puede estar Igual puede estar allá adentro Igual puede estar allá adentro Igual puede estar allá adentro De esa zona Así que voy a tener un poquito de cuidado Vamos a tener un poquito de cuidado Oh, mira Un drop Un drop Un drop Un drop A ver, vamos a ver Eh, será que alguien Será que alguien Este Será que alguien vaya a buscar el drop No creo Igual Oh, vaya, 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 vaya Oh, mira, mira, mira Oh, no, 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 no Ay, maldita sea, güey Maldita sea De repente Veo gente que no Veo gente que no existe Vale, vale Venga, vamos por acá De este lado Uy, uy, uy Que ya avanzó la zona Oh, vale, vale, vale Vámonos Vámonos Ok, 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 ok Vale, vale, vale Ok, vale, perfecto Eh, no sé No sé por dónde No sé por dónde Nos vayan a querer toser Vale, 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 vale Oh, mira, 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 mira Y sí lo vi Sí lo vi Yo dije Sí será Sí será No será Ok, 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 ok Sube la mira, Chavis No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, 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 bueno Pero este qué trae Bueno, bueno, bueno Pero este No, bueno Pero este qué trae Pero este qué trae Señores Pero este qué trae Que no lo matábamos What the fuck, man What the fuck No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Bueno, bueno Pero es que este Este qué tipo de arma traía Me destrozó el chaleco Y todo por completo No lo puedo creer Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Hasta el día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que se le haya pasado Súper genial Y pues bueno Si fue así Si les gustó lo que es el gameplay Chicos Pues bueno Espero me dejen lo que es Un super like Que ya saben que ayuda bastante Y pues bueno Si veo que llegamos No sé A unos cuantos likes Pues bueno Estaré subiendo otro gameplay Ya sea bien De Free Fire ¿Esto qué es? Lucky Draw A ver ¿Gratis? ¿Gratis? Ah, bueno Todo lo que es gratis es bueno A ver Vamos a ver Sí, sí Todo lo que es gratis es oro Nada más No, bueno Ok Medalla de 8 bit No sé que sea eso Otra medalla de 8 bit Tampoco sé que sea eso Pero bueno En fin, chicos Si te ha gustado Espero que me dejes Lo que es un super like Y si veo que lo apoyan bastante Pues bueno Estaré subiendo de nuevo Otro gameplay de Free Fire Le estaré subiendo Otro gameplay de Free Fire Y bueno Esperemos poder sacar una partidita Y poder ganar Lo que es esa partidita Es que de verdad No sé qué traía ese tipo ¿Cuántos disparos le di? ¿Cuántos disparos le di? Además de que Pues bueno Es demasiado complicado El poder darles Es demasiado complicado El poder darles Porque no puedo subir la mira La mira me cuesta muchísimo trabajo Porque la sensibilidad No hay sensibilidad Para apuntar hacia arriba O hacia abajo O sea, nada más Las sensibilidades Nada más son hacia los costados Pero bueno En fin chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Y pues bueno Yo creo que Una partidita con 5 kills Quedar en tercer lugar Creo que está genial Creo que está súper genial Quedar en tercer lugar Para digo Después de mucho tiempo No haberlo jugado Creo que está súper súper bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme en mi página De Facebook Y ya sea bien también En el Discord chicos Recuerden también Pues ya se pueden unir Al Discord Ahí podemos estar cotorreando Pueden estar compartiendo Memes, videos Y etcétera, etcétera Para poder estar echando Lo que es el cotorreo Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas Que por fin Les cumplí el Free Fire Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!